Desde Guadalajara a Jalisco, la capital musical de México, transmite para todo el mundo, la jalisciense más mexicana, www.lajalisciense.com Un canto a Jalisco buscando estrellas Un canto a Jalisco buscando estrellas Descubriendo nuevos talentos de la música mexicana Desde Guadalajara a Jalisco, la cuna de nuestra música Un canto a Jalisco buscando estrellas Amigos, amigos, desde Guadalajara a Jalisco, la capital musical de México, transmite para todo el día Y los saludo con el cariño de siempre, amigos, de esta bella y hermosa perla de occidente Amigos, una emisión de su programa Un canto a Jalisco buscando estrellas Acompañado con esta belleza Que no te pongas nervioso Me pones nervioso, Pati Estamos contentos de estar aquí en Un canto a Jalisco Así es, pero me pones nervioso No sé qué tienes tú que me pones nervioso Salud para todos ustedes, amigos, allá que nos ven por medio de Canal 21 Ya en Puebla, Chignahuapa, en Puebla, Tetelado, Campo, Cuetzalán, Puebla, Tlaxco, en el estado de Tlaxcala Gracias, amigos, amigos de Un canto a Jalisco Saludos también a los amigos que ven por medio de Canal 21 Allá en el estado de México Villa Canalejas, Soyán Iquipan, Gilotepec A todos ustedes, amigos, gracias, gracias Una emisión más de su programa Precisamente pensando en usted Bueno, o sea, la gente también de Ciudad Guzmán Un abrazo y un saludote para todos ustedes Saludos, amigos de Canal 4 de Ciudad Guzmán A los amigos de Sayula, Sayula, Jalisco Esas tierras tan bonitas Donde estamos también precisamente viendo el programa Por medio de Canal 21, allá en Sayula, Jalisco Saludos, amigos también de allá del estado de Hidalgo De Huichapan, Hidalgo, Maravillas Tecozautla, Eismiquilpan San Sebastián, Tenochtitlan La tierra de los pasteles Allá de... Qué rico Qué rico los pasteles Y qué rico también todo, ¿verdad? Todo, todo Estamos en el mes del amor El saludo también para los amigos de allá de San Luis Un saludo para ellos Saludos, amigos de San Luis Potosí Que nos ven por medio del Canal 21 Allá en Villa... Perdón, en el Refugio Río Verde A todos ustedes, amigos Que nos ven por medio del Canal 21 De Telecemas Potosinos También, amigos también que nos ven Por medio del Canal 21 En Sacualco de Torres Villa Corona Acatlán de Juárez Los Pozos Andrés Quigoroa Bellavista Las Barrancas Este... En diversos lugares Que nos ven por medio del Canal 21 Fíjate, en tantos lados que nos ven Y también en distintos lugares del país Porque por medio de las redes sociales Llegamos ahora sí que hasta el fin del mundo Por ahí estaba llegando Por cierto... Nuestro canal de YouTube Un Canto Jalisco Buscando Estrellas Y gracias también a la gente Que se pone en contacto Vía mensajito Que también tienen la intención De venir a cantar Que nos piden la oportunidad Sí es Ténganos paciencia A veces este... Sí leemos los mensajes Pero... Pero a veces este... Son muchos Lo que pasa... Déjenme decirles, amigos De que el programa Bueno, se hace una vez a la semana Y nada más tenemos... Es una hora Entonces... Es bien difícil Tenemos este... La petición del programa De muchas personas Y poco a poco Vamos dándoles salida Poquito a poquito Pero sí van a estar aquí en el programa No se preocupen, amigos Este... No se desesperen, amigos Ya están también ustedes En la agenda Para que... Vengan y traigan su música Y les pongan hacia todo el mundo Porque este programa Pues como dice Mi querida Pati Se ve en todo el mundo Saludos a los amigos También que nos ven en el canal 22 De que sería Colima Canal 5 de Manzanillo Colima Amigos que nos ven hasta Colombia O a Chica, Colombia Canal 9 Y saludos también Para mi querida amiga Dori Dori Gil Que nos está viendo Por medio del canal Por medio de YouTube Allá Sí, hasta... ¿Ella dónde está? Y están a menos que... Aquí cerquitas en Navarra, España Sin truénigo Ah, cerquita Oye, cerquita No sé ni pronunciar el nombre De estar muy cerquita Sin truénigo Ahí en Navarra, España Saludos para todos ustedes, amigos Y también para mi querido amigo Que también nos vaya en Murcia, España Mi querido amigo Félix San Mateo También a todos ustedes, amigos Gracias, gracias por apoyarnos En difundir la música mexicana Porque en aquellas Tiendas tan leganas También transmiten nuestra música Y oye, y se siente Se siente en el corazón Nuestra música También en nuestra página www.lajaliciense.com Así es Para que entren y vean Todos los videos que tenemos Para ustedes Y como bien lo dice Mi compañero Caudillo Pues no tiene ningún candado Ahí ustedes pueden descargar Sus videos Para que hagan su lista De reproducción Para que los vean Y apoyen a nuestros artistas Así es Y hoy tenemos un programa Muy bonito, amigos Porque vuelve el programa Un canto a Jalisco Hacer lo que sabe hacer Es descubrir talento Descubrir estrellas Y en esta ocasión Tenemos precisamente La visita De una bella dama Una bella jovencita Que viene de Amacueca, Jalisco A tener su música Y exponer a todo el mundo Ella es nada menos que Paola Viene Pues vamos a disfrutarla Yo estoy aquí Encantada de tener Talentos nuevos Así que Usted también disfrútelo Ahí en su casita Claro que También tenemos La presentación Amigos de un charro cantor Es nada menos que Ismael Alaniz Que ha estado con nosotros Aquí en el programa Amigos Y ahora tendremos también Precisamente La presentación De su música Aquí en un canto a Jalisco Pero vamos a iniciar ¿Qué te parece? Vámonos de una vez De una vez Me parece Paola Mianney Aquí en un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Buscando estrellas Sola Sin tu cariño Voy caminando Voy caminando Y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta Cuando pregunto por ti No he podido olvidarte Desde la noche Desde la noche En que te perdí Sombras, cinta y celos Solo me mueven Pensando en ti Deja que yo te busque Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvídalo Olvídalo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvídalo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer De que yo te acuerdes De aquel ayer Mientras yo estoy dormida sueño que vamos los dos juntitos a un cielo azul Pero cuando despierto el cielo en rojo me falta su luz Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve a mi amor Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Un canto a Jalisco buscando estrellas Oh mira, que bonita, ella es Paola, Paola Vianney, bienvenida Paola Vianney, bienvenida mija Así que vienes, desde donde vienes, a ver, ahora si ya dinos por aquí, bien De Amacueca a Jalisco De Amacueca a Jalisco, oye está bien chiquita, está bien chiquita, ¿a qué años empezaste a cantar desde que naciste yo creo? A los 13 A los 13 años empezaste, entonces tienes, hace un año que está cantando La voz bienvenida Tienes una voz muy bonita, muy dulce, la verdad, y se siente, creo que va de acuerdo a tu personalidad, tu voz dulce Sí, oye, ella tiene carita dulce, ella sí puede cantar esas canciones, y sí son creíbles, ¿verdad? Yo con esta cara, pues no, ya puras de odio y de desprecio, pero ella está jovencita, bien bonita Y lo está visitando desde allá, desde Amacueca Y pues, ¿es tu primera vez en televisión? Como es la primera vez en televisión, déjame decirte que se bautiza un artista con una patada Una patada que te va a dar la buena suerte, ¿sí? Entonces, esta esposa que te da la patada, ella o yo Escoge, aquí es como con melón o con sandía, ¿con quién te vas? Mira, él jugaba a fútbol americano y era el encargado de dar la patada Así, lo más lejos posible Y vaya, ¿eh? O sea que, calza grande, calza grande Y así, y yo traigo, pues, zapatos de tacón Entonces ¿Quién quieres que te dé la patada? ¿Quieres padrino o madrina? Ah, la vamos a dar Bueno, dejamos el... Ella es la que le va a la patada No, bueno, pues yo deseándote de veras Ahí está, chiquita, patada chiquitita Porque yo le deseo mucha suerte Con todo mi cariño de veras deseo Verte triunfar Y que cuando estés bien, bien, bien alto Vengas a visitarnos y a presumirnos tu disco Así es, y sobre todo Sobre todo que también Este... Nos visites Porque tú tienes que ser artista grande ¿Sí? Tú tienes que también Un compromiso también No nada más cantar bonito Sino llevar tu música En todos los rincones del país Y del mundo ¿Por qué no? ¿Verdad? Sí Y lógicamente Vas a estar ocupada Y a lo mejor no vas a poder venir Te vamos a compartir Que vengas al programa más veces Y sobre todo También queremos ver tu carrera Cómo va a desarrollarnos ¿Por qué es bonito Ver a un artista cuando inicia? Me ha tocado ver eso En varias compañeras Que han empezado su carrera Y aún así Seguimos todavía Viendo cómo se va desarrollando Y créeme Créeme que nos ha tocado ver artistas Que empezaron así como tú Y ahorita ya están En los grandes escenarios La verdad Yo te deseamos Lo mejor del mundo Que haya mucha suerte Haya mucho Mucho este... Muchas cosas que recibas Bonitas tú de la vida Esta carrera no es tan fácil Pero con tu esfuerzo Tu carisma Tu talento No va a ser tan difícil Te deseo lo mejor del mundo Muchas gracias Y que haya muchos Muchos aplausos Y felicitamos a tus papás Que están aquí Que te están apoyando Porque es muy importante Pero platícame ¿Cómo te iniciaste a cantar? Pues mi mamá me compró En Navidad Un karaoke Entonces yo siempre Que llegaba de la escuela Pues me ponía a cantar Y a que llegaban Pues ya iban a comer Y me decían Que lo apagara Y así Pues lo apagaban Pero siempre cantando Siempre me gustaba Y ya este Hubo un concurso En el pueblo Y yo siempre que cantaba Decía que si había uno Que me iba a anotar Entonces hubo uno De aficionados En septiembre Y fui y me anoté Y gané el primer lugar No me digas Y de ahí para acá Ya seguí cantando Qué bueno Oye no hay felicidades Porque mira Habiendo tantas Corrientes musicales Escogió La música ranchera Felicidades Porque aparte Porta muy lindo Muy bonito El traje Muy bonito Muy bonito Tu vestido Te lo diseñó tu mami Lo compraron Porque está hermoso La verdad Un tío que fue a México Me lo trajo Saludos al tío Al tío Qué bonito Tráigale otro Déjame decirte Déjame decirte Bueno que Que este Tú eres una Tienes una bonita voz Y Namacueca Fue el concurso Me imagino que hay mucho Hay muchas Fueron muchos participantes Como 12 participantes Hay mucho talento Mis amigos Yo lo voy a pedir A todos ustedes Amigos que están allá En su casa En su pueblo Allá en Namacueca En muchos lugares Acérquense aquí Al programa Don Canto a Jalisco En algún momento Va a haber oportunidad De que vayan al programa Porque nosotros Tenemos la esperanza Que jovencitos como tú Así Sean las que Sean ustedes Los que van a impulsar La música mexicana Nosotros mañana Pasado ya Ya dejaremos lugar A ustedes Y creo que A mí me da Mucho gusto Y sobre todo Tranquilidad Saber que nuestra Música mexicana Está En este Está en personas Como tú Que la van a Desacar en alto Y la van a llevar en alto Felicidades mija Te deseo lo mejor Del mundo Y que haya Mucho éxito Y vamos a seguir Te escuchando Te parece bien Vamos a escuchando Vamos a disfrutar De la voz De Paola Vianney Aquí En un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Un canto a Jalisco Siempre Siempre No harás que ser Tú Me heriste con tu deseo Te olvidaste que yo también Tengo un corazón Tú Me has hecho tanto sufrir Tú me has hecho tanto llorar Con desesperación Mira a mí sufrir Oye mi alma temir Que no ves que sin ti Ya no puedo vivir Ven Quiero sentir otra vez Ven ahogar todo el padecer Que me dio todo que ser Mira a mí sufrir Oye mi alma temir Que no ves que sin ti Que no ves que sin ti Ya no puedo vivir Ven Quiero sentirte otra vez Ven ahogar todo el padecer Que me dio tu deseo Un canto a Jalisco Buscando estrellas De Cocula es el mariachi Y se disfruta mejor En el restaurante Mi gusto es Les ofrecemos Les ofrecemos Más de 60 platillos Lo mejor del asador Corrego Lechón Pollo Y chorizo al pastor Birria Y chamorro en su jugo Cortes finos Mariscos Y los más sabrosos Molcajetes Todos los domingos Variedad artística Con los mejores cantantes Y mariachis de la región Ambiente 100% familiar Con área infantil Y amplio estacionamiento Y para tus reuniones Bodas 15 años Graduaciones Y convenciones Contamos con salón de eventos Para 400 personas Reserva Al 01377 773 3481 A tus órdenes En carretera A barra de navidad Número 144 Te esperamos En el restaurante Mi gusto es De Cocula a Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Exquisitos tacos Hechos a mano Con masa de mixtamal Número 1 En tacos torteados Ubicados En rayo número 339 En el barrio de las Cebollas Teléfono al 01326 423 0825 En Sacualco de Torres Cádizco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco ¡Sí, señor! Yo quiero saber de ti Porque ya hace mucho tiempo De que sucedió el momento Que me burlara de ti Yo quiero saber de ti No vaya a ser que algún día Porque todavía me acuerdo De aquel daño tan inmenso Que te hiciera aquella tarde Cuando yo te conocí Yo quiero saber de ti No vaya a ser que algún día Pudiera perder la vida Y que no te vuelva a ver No te dejo de querer Tú debes de comprender Que quiero volver Que quiero volver Volver Yo quiero saber de ti Saber cómo lo has pasado Cuánto te habrán humillado Si te han hecho sufrir Yo quiero saber de ti Yo quiero saber de ti Para que recordemos juntos Esos felices minutos Que hace apenas unos meses Yo pasara junto a ti Yo quiero saber de ti No vaya a ser que algún día Pudiera perder la vida Y que no te vuelva a ver No te dejo de querer Tú debes de comprender Que quiero volverte a ver Un canto a Jalisco buscando estrellas ¡Mujer, del aplauso! ¡Bienvenido, Ismael! ¡Qué gusto, qué gusto tenerte nuevamente por aquí en tu casa! ¡Qué gusto tenerte nuevamente por aquí en tu casa! Para que te contraten, te llamen y todo por allá Para que la gente lo anote Ok, mi número de teléfono es 3314-6696-99 Ahí está, bueno pues Ahí estoy a la orden Hay que contratar, hay que contratar a nuestros talentos Que tenemos aquí en su casa Un canto a Jalisco Ismael Alaniz, bueno pues ya Ya tuvo por aquí la oportunidad De estarnos acompañando En diferentes ocasiones Bueno, también estuvo el día de los programas navideños Cosa que nos da muchísimo gusto Nos da mucho gusto que se haya decidido Y verlo por aquí ¿Ya tenemos disco? ¿Ya estamos pensando en grabar? ¿O qué tenemos en puerta? Pues fíjate, Pati, que sí Es lo que estábamos pensando en este año Tenemos por ahí una canción inédita Y sí, este, vi por ahí el video de Adredrano José Agredrano, un saludo José Agredrano, saludos amigo Entonces este, por ahí participé también Y pues me sacó las ganas de hacer uno yo también Y hay que apoyar, hay que apoyar también este Canciones, canciones nuevas Como esa canción bonita de José Agredrano La cual comentas Siete noches que es de nuestro compañero José Cruz Caudillo Que por ahí estuvimos también todos apoyando a nuestro compañero Y el día que tú te decidas también a grabar tu canción Tenlo por seguro que ahí vamos a estar también echándote porras Aquí todos, todos los de la producción Sí, muchas gracias Pati Sí, yo sé que sí cuento con ustedes Y muchas gracias Bueno, pues muchísimas felicidades Y pues yo quiero seguir escuchando tu voz Y vámonos, vámonos con más música Con nuestro amigo Ismael Alaniz Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando Estrellas Un Canto a Jalisco Buscando Estrellas Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Echando mano a sus fierros Echando mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Y pese de aquí mi padre Estoy más bravo que un león No vayas a sacar la espada Le traspasé el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te han de quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre el sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado Del caballo colorado Hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sigue abajo Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar A un hijo desobediente Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Aunque sigas viviendo, para mí ya estás muerta Aunque llegues tocando, insistente a mi puerta De lo poco que tengo, te daré una limosna Como a cualquier mendigo, pero en cosas de amores Ya no cuentes conmigo, tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado Hoy me toca reír, aunque sigas viviendo Ya olvidé tus ofensas, pero tú al recordar No me habrías de buscar, si tuvieras vergüenza Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado, hoy me toca reír Aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas Pero tú al recordar, no me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza Un canto a Jalisco, buscando estrellas De Cocula es el mariachi y se disfruta mejor en el restaurante Mi Gusto Es Les ofrecemos más de 60 platillos Lo mejor del asador Corrego, lechón Pollo y chorizo al pastor Birria y chamorro en su jugo Cortes finos, mariscos Y los más sabrosos molcajetes Todos los domingos variedad artística Con los mejores cantantes y mariachis de la región Ambiente 100% familiar Con área infantil Y amplio estacionamiento Y para tus reuniones Bodas, 15 años Graduaciones y convenciones Contamos con salón de eventos Para 400 personas Reserva al 013777733481 A tus órdenes en carretera a barra de navidad Número 144 Te esperamos en el restaurante Mi Gusto Es De Cocula, Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Exquisitos tacos Hechos a mano Con masa de mixtamal Número 1 en tacos torteados Publicados En radio número 339 En el barrio de las Cebollas Teléfono al 01326 423 0825 En Sacualco de Torres Calisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Desde Guadalajara, Jalisco La capital musical de México Transmite para todo el mundo La jalisciense más mexicana www.lajalisciense.com Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Falisco, sí señor! ¡Falisco, sí señor! Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Es más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño Como te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Que el amor Que el amor Que el amor Un canto a Jalisco Buscando estrellas Muerto el aplauso Bienvenida, bienvenida Paola, adelante Bienvenida aquí a tu casa Te invitamos a tomar asiento Que dice, mira, precioso su vestido Pero si cabe, que bonito Que bonito se le ve Son con lentejuela Muy bonito, muy bonito Y aparte, pues ella está hermosa Lo luce bonito, bonita Delgadita, y cantas Bien bonito, bienvenida ¿Cuántos años tienes? 16, 16, y mira Dice que empezó a los 13 a cantar O sea que ya tenemos 3 años cantando Y vas muy bien Déjame felicitarte porque lo está diciendo Sí, cantas bonito, la verdad Me gusta tu voz, tienes bonita voz Oye, este Entonces empezaste en septiembre Del año anterior a cantar Ya profesionalmente Ya a partir del Del concurso Sí ¿Y has pensado grabar algo en disco? ¿Plonto? Sí Que dice, no nomás hay que pensarlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Porque también Aparte Aparte de eso Nos sirve Pues para corregirnos Nuestros detallitos El oírnos en una grabación No es lo mismo, ¿verdad? Ahí se da uno cuenta Porque tú lo estás haciendo Muy bonito Y no sé Si quieras mandar saludos Allá A la gente de Amacueca Alguien Alguien que hayas dejado por allá En este mes del amor Sí Pues quiero mandar saludos A toda La gente de Amacueca A mi familia A todos los que me están viendo Y a mi novio ¡Ay! Tenemos novio Oye Ya decía yo Que esa voz tan Tan romántica Tan sensual Fíjate Cuando estabas cantando Mi compañero Caudillo Me dijo Se oye su voz Así como sensual Romántica Tienes una voz dulza Bonita Muy, muy bonita Me gusta tu voz Y la verdad Déjame decirte Que las canciones Que estás cantando La canción Como la eres Esa canción Son canciones Que te quedan bonitas Como Y yo te sugiero Una sugerencia Que el género Que elijas Que sean Ese tipo de canciones Hay canciones bravias Que a lo mejor Se ocupa Otro tipo de De personalidad Inclusive Sí Es que Lo que comentábamos Que Que Toda Toda tú Eres muy dulce Hasta tu voz Entonces Si ocupas canciones Así Bonitas Lindas Que hablen De amor De hecho Ahorita que te estaba Escuchando Me estaba imaginando Cantar únicamente Como tipo acústico Se oye bonita Para una música Con guitarras Guitarra Y algún instrumento De metal No sé Un sax Una cosa parecida La próxima bohemia Que tengamos Hay que invitarla Vamos a invitarte A una bohemia Sí Vamos a invitarte A una bohemia Que donde Nos juntamos así Hacemos Hacemos algo Acústico Y se me antoja Tu voz Como para algo De esto Algo acústico Ojalá Pase a su papá Por ahí Y pudiera Un día Tener la oportunidad De grabarle Algo acústico Profesional Pero acústico Y es donde Y es donde creo Y esperamos Que ya que tengas Alguna grabación Pues nuevamente Te pongas en contacto Con nosotros Para que Para que Venga a visitarnos Aunque no tenga grabación Que venga al programa No bueno sí Pero nos gustaría También ya tener Algo También para que Ofrecerle para todos ustedes Para que la sigan apoyando Ella es Su primer vez Aquí En este programa Y bueno pues Nos gustaría tenerla Muchas veces más Así es Y a todos ustedes amigos Bueno también Podemos repetir Amigos Hay que contratar Hay que tener En sus fiestas amigos La música mexicana Habrá música de baile Para No sé Para Inconsignar Para 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 Hacer ambiente Pero también No se olviden De la música mexicana Que además Otra cosa importante Es que no nada más Ustedes Este Tienen Apoyan la música mexicana Contra a un cantante Sino que también Se van a divertir Creo que en cualquier fiesta Cualquier reunión Que haya Después De haber bailado Escuchas el mariachi Y creo que Se te pone chinita La piel también O mira También como Como tú has ido A algunos eventos Que a la hora De que están Disfrutando de los alimentos Pues digo Es un momento Que estás sentadito Que tienes que estar Tranquilito Y que mejor Que escuchar Una buena voz Así como la De mi compañera Paola De mi compañero Caudillo De mi amigo Ismael Pues hay que Contratar Hay que contratar Música Gente de Amacueca Por allá la tienen ustedes Puedes dar tu teléfono Para que te contraten Redes Pues el de mi mamá Es el 342 103 75 7503 Como que no le habla Mucho a la mamá Se le andaba Olvidando el teléfono Si quieres ¿Tienes redes sociales? Sí En Facebook Tengo una página Que está como Pavirofa 7u7 Igual en Instagram Y en YouTube Estoy como Paola Vianey Ah perfecto O sea para que la busquen Ustedes amigos Vean sus videos Ya tenemos Nosotros hemos visto Varios videos de ella Muy bonitos Pues vamos a seguir Claro que sí Vámonos con más música Vamos a disfrutar De la voz de Paola Vianey Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Sí señor Va el pastor con su rebaño Al despuntar la mañana Bajando por el sendero De la sierra La cadera Vamos citando sus quejas Con su flautín de carrizo Seguido por sus ovechas Como así fuera un mechizo El flautín del pastor Al arriar canta así El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va haciendo por la cuesta Para guardar su rebaño Con su flautín va llamando Una a una a sus ovejas Y les va comunicando Sus clases y sus tristezas El flautín del pastor Al arriar canta así Así Un Canto a Jalisco Buscando estrellas De Cocula es el mariachi Y se disfruta mejor En el restaurante Mi gusto es Les ofrecemos Más de 60 platillos Lo mejor del asador Corrego, lechón Pollo y chorizo al pastor Birria Y chamorro en su jugo Cortes finos Mariscos Y los más sabrosos Molcajetes Todos los domingos Variedad artística Con los mejores cantantes Y mariachis de la región Ambiente 100% familiar Con área infantil Y amplio estacionamiento Y para tus reuniones Bodas, 15 años Graduaciones Y convenciones Contamos con salón de eventos Para 400 personas Reserva Al 01377 773 3481 A tus órdenes En carretera A barra de navidad Número 144 Te esperamos En el restaurante Mi gusto es De Cocula a Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Exquisitos tacos Hechos a mano Con masa de nixtamal Número 1 En tacos torteados Ubicados En rayo número 339 En el barrio de las Cebollas Teléfono al 01326 423 0825 En Sacualco de Torres Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Un canto a Jalisco Buscando Estrellas Un canto a Jalisco Si señor Te quiero cariño Andes y madres de acá Ahí está chico Súmale En una casita bonita y muy blanca Camino del puerto de Santa María Habita una vieja muy buena y muy santa Muy buena y muy santa que es, que es la madre mía Y maldigo hasta la hora en que yo la abandoné A pesar de sus consejos no le quise comprender Ella me lleva en el alma y tú en la imaginación Tú me miras con los ojos, ella con el corazón Lo tuyo es capricho, pura vanidad Lo bello es cariño, cariño verdad ¿De quién fue la culpa? No quiero saberlo No sé si fue tuya o fue de la suerte O fue culpa mía por no comprenderlo Y en vez de olvidarte, penaba por verte Anda y vete de mi vela Si te quieres compadrar Con aquella vieja santa Que estás ciega por llorar Ella me lleva en el alma Y tú en la imaginación Tú me miras con los ojos Ella con los ojos, ella con el corazón Lo tuyo es capricho, pura vanidad Lo de ella es cariño, cariño verdad Gracias Un canto a Jalisco, buscando estrellas Un canto a Jalisco, sí señor Bravo, Caudillo, qué bonita canción, la verdad Disfruto mucho, disfruto mucho escucharte De veras, soy tu fan, C.C. Déjame decirte que esta bonita canción Yo la escuchaba cuando entendía En el siglo pasado Estaba en blanco y negro todavía Todavía Déjame decirte que Son canciones que a mi mamá en lo personal le gustaban Y este Como esa canción de cariño, verdad Yo me imaginaba mucho a mi abuelita en ese tiempo Esa canción la utilizan mucho El Día de las Madres, para las serenatas Y todo eso Y la verdad que bonito que recuerdes a tu abuelita A tu mami Sí, fíjate que sí Y de ahí, se lo escuchaba yo a Javier Solís en aquel tiempo Y después Ya cuando tuve oportunidad de empezar yo a cantar Siempre la incluí en mi repertorio Un tiempo estuve cantando música, balada, rock Inclusive hasta banda Era rockero Era rockero Pero siempre en las bohemias Buscaba esa canción Me gustaba esa bonita canción No, y felicidades porque La verdad lo interpretas muy bien Muy bien Se siente que hay amor este mes Este mes que es del amor y la amistad El abrazo para todos ustedes Y qué mejor que disfrutar de esta bonita voz Y déjame decirte Ya se viene el Día de las Madres Así que aún tenemos fechas disponibles Amigos si quieren llevar el serenata a su mamá Y festejarle Con un reto que te parece hacer Hacer un reto Una mancuerna a Pati y yo ¿Qué les parece? Sí Ahí está pasando la publicidad Sí, nuestro show que tenemos también De música versátil Y mi compañero Caudillo Y su servidora Pati Valle Cantando nuestra música mexicana Así es Para todos ustedes Contrate, contrate música para sus eventos Así es Y mi querida Pati El tiempo se nos viene encima Como siempre nuestro peor enemigo Bueno, pero mira Tenemos la esperanza De que domingo a domingo Llegamos hasta su casita Hasta su compu Su tablet, su celular Y pues vamos a invitar Su lavadora, su micrón También su lavadora Vamos a invitar a nuestros compañeros Vamos a invitar Que estuvieron el día de hoy Pasa por acá Paola, por favor, bonita por acá Pasa por acá Ismael, adelante Ven a darnos unas palabras de aliento Para despedir este programa El día de hoy Yo agradecido primero que nada A mi querida Mi querida Ahora sí A hijada de Pati Sí, es mi hijada Paola Agradecido porque ya has venido al programa Y felicitarte nuevamente Desearte lo mejor del mundo Y sobre todo Que lleves nuestra música mexicana En lo más alto Felicidades Y esa es tu casa Y esperamos que pronto Vuelvas al programa Gracias por haberme Permitido estar aquí Y esa es tu casa Mi querido amigo Ismael, gracias por aceptar nuevamente La invitación No, pues gracias a ustedes Pati, gracias Caudillo Por verme invitado de nuevo Este Pues ojalá Y no sea la última No, no Vas a Tú ya eres de casa Mi estimado amigo Y sabes tú Que tú siempre eres bienvenido Aquí al programa Ok, muchas gracias Caudillo Muchas gracias amigo Mi querida Pati Nos vemos mija Yo voy a No voy a No voy a Antes de dedicarles Una bonita canción Claro que sí Lo vamos a dejar con buena música Una canción dedicada Dedicada precisamente A las bellas mujeres Que interpretaba mucho tiempo Interpretó mucho tiempo Emilio Galvez En aquel tiempo Cuando todavía La música romántica Nos hacía Latir nuestro corazón Saludos Nos vamos a dejar con muy buena compañía Su amiga Pati Valle Ismael Alaniz Paola Vianney Y su amigo José Cruz Caudillo No le cambien amigos Le dejamos con lo mejor de su programación Aquí en su programa Un Canto a Jalisco Buscando Estrellas Un Canto a Jalisco Buscando Estrellas Un Canto a Jalisco Sí señor Súbele, súbele, súbele Hoy nomás Una poesía Para las bellas y hermosas damas Con todo cariño Con todo respeto Mía Qué dicha Tenerte aquí Mi cielo Sintiendo Tu corazón Latir Bebiendo Con ansiedad Tu aliento Quemándome En tu mirada De mí Hay gente Que de dolor Se muere Celosa Por carecer De amor Que importa La gente Así Si Dios Te ha traído A mí Que se haga La voluntad De Dios De Dios Con ansiedad Con ansiedad Tu aliento Quemándome En tu mirada Te brillo Hay gente Hay gente Que de dolor Se muere Se muere Celosa Celosa Por carecer Por carecer De amor Que importa Que importa La gente Así Si Dios Te ha traído A mí Que se haga La voluntad La voluntad De Dios De Dios Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco ¡Sí, señor! Gracias por ver el video.